Y en este parque tan bonito, aquí en esta esquinita que estáis viendo ahora, por aquí, es la primera opción para dormir, ¿no? Me han dicho ahora mismo que no duerma, porque la policía puede venir. Pero bueno, yo vendré, si no encuentro ningún otro sitio, yo vendré cuando oscurezca, que seguro que la pone y no viene, ¿no? Es un parquecito esto. Aquí tenemos a Miguelita, joder, cómo se está portando de mal la zorra. Pero bueno, China, ¿qué queréis, no? Por 35 euros, tampoco voy a pedir milagro. Pero en fin, voy a buscar otro sitio y si no lo encuentro, pues esta opción no está mal. Aunque me han dicho que la policía puede venir, bueno, cuando oscurezca, ya no viene. He cambiado de sitio, estoy enfrente de la ciudad y esta es la vista que tengo desde mi tienda de campaña. Esperemos que la suerte me sonríe y la poli no me vea. Busco un sitio escondidito y adiós.